El Consejo Estatal contra las Adicciones cumple 25 años y parte de sus festejos los concentran en una serie de talleres dedicados a la población jalisciense mayor de 60 años, con el tema El poder de los abuelos en la prevención de adicciones. El objetivo es capacitarlos como promotores de la salud. En lo que resta del año se pretenden impartir 42 capacitaciones de este tipo en las 13 regiones de Jalisco. Cuenta de nuestros 7.3 millones de habitantes jaliscienses, el hablar de 800 mil es un gran número de personas que pueden en su momento estar informadas, ser promotoras de la salud y también colaborar desde un punto de vista ya no asistencial, sino como actores fundamentales dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque los abuelos son vistos de otra forma a los padres. ¡Gracias! ¡Gracias!